De la Sierra Norte, la delegación de San Pablo Macuiltianguis, el Torito Serrano, ¡sí señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ... Señores, con sus licencias, para empezar a bailar, para empezar a bailar, señores con sus licencias. ¡Gracias! 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 Estos Doritos que bailan, condenadas de Juárez, y los vengo manteniendo, con rastros Erde solares. ¡Gracias! 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 Estos toritos que bailan son de la Sierra de Juárez y los vengo manteniendo con rastrojos de solares ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 La despedida y les va a este público reunido Los toritos que aquí bailan ya se van para la sierra La despedida y les va a este público reunido La despedida y les va a este público reunido La despedida y les va a este público reunido La despedida y les va a este público reunido La despedida y les va a este público reunido